Muchas gracias. Este es el texto, digamos así, más completo que trae la información de las enseñanzas de Jesús. Está escrito por el profesor Rubén Sedeño. Estamos el día de hoy basándonos tanto en el texto de Rubén Sedeño, inicialmente, ¿verdad?, que fueron los doce poderes del hombre, perdón, Jesús el Cristo. Este es el texto, digamos así, ampliado de Jesús el Cristo. Y estamos el día de hoy estudiando los doce poderes del hombre de Charles Fillmore, el mentor espiritual de Emmett Fox. Entonces, bueno, con base en esto, vamos a iniciar. Si hay alguna duda, levantan la mano. Cualquier pregunta, duda, aportación que tengan que realizar, pues será bienvenida para este propósito de estudio del día de hoy, completamente metafísico. Si todo está correcto para desarrollar. Muy importante que vean bien la pantalla todos, desde donde se encuentren, que escuchen bien y todo listo para este propósito de enseñanza metafísica. Todo esto queda grabado y se transmite en los canales del Centro Metafísico para, como un documento, digamoslo así, que posteriormente podamos tomar. Y este es el texto en e-book que ustedes podrían encontrar, los doce poderes del hombre. Tengo por allí mi libro físico, que me saqué de una librería viejita. Entonces, ya se imaginarán los tesoros que hay en las librerías viejitas, ¿verdad? Los tesoros en las librerías, pues sí, de gente que a lo mejor deja sus libros por allí. Pero yo creo que ese libro más bien me encontró, porque fue de los primeros libros metafísicos que encontré. Como que me fui encontrando con el paso de los tiempos. El primer texto que me heredó mi mamá fue Metafísica 4.1 de Colin Mendes. El segundo ya me lo compré yo en librerías a antigüedades, pues. Ahí encontré El sermón de la montaña de Metfox. Y en otra luego encontré los doce poderes del hombre de Charles Fillmore. Entonces, como que nos fueron llevando, ¿verdad? A ir con los ancestros metafísicos para poder entender más de todo esto. Y aquí tienen a don Charles Fillmore, ¿verdad? Por supuesto, un gran metafísico prácticamente. El que da el origen a todas estas enseñanzas desde su base. Entonces, ahí lo tienen. Hoy vamos a trabajar el poder de la imaginación y el entendimiento al respecto de la imaginación. Y cómo se vuelve un poder dentro de nosotros. No puede ocurrir nada sin que nosotros lo hayamos planteado primero en nuestra pantalla mental del entrecejo. Eso es lo que se llama la clarividencia espiritual. Aquí es donde se encuentra el poder o el don de crear o de creación del ser humano. Bueno, comienza con la imaginación. Comienza con ese asunto original que es pensarlo, visualizarlo y tener esa visión. Y de algún otro modo, si nosotros tenemos claro, con claridad la imagen que nosotros visualizamos, entonces, toda la energía de nuestra vida va a ir hacia esa imagen. Espero que el día de hoy, bueno, entendamos y que el Maestro Jesús nos ayude a poder entender a través de su visión esta enseñanza del día de hoy. Bueno, porque sí me gustaría que ustedes pudieran también ampliar y llevarse este desarrollo dentro de cada uno. Entonces, si están todos de acuerdo, si son adultos, si están todos listos, nada más la señal es la señal para que vivieran los gladiadores en el Coliseo Romano. Yo me llamo Romano, entonces, ahí están, ¿verdad? Los doce poderes del hombre están representados en los doce apóstoles de Jesús. Recordemos algo que dice Paramahansa Yogananda, todas las personas que tú conoces reflejan el tipo de pensamientos que tienes. Entonces, todas las personas tienen repercusión en nuestro pensamiento y nuestros pensamientos en las personas con las cuales convivimos. Dice Paramahansa que tengamos más pensamientos superiores o espirituales, entonces vamos a conocer personas más livianas. Diríamos más buena onda, más buena vibra, más menos materialistas, lo explica Paramahansa. Entonces, nuestro punto clave es que estos doce discípulos de Jesús representan doce pensamientos o doce poderes. Eran estudiantes que fueron entrenados para volverse discípulos. Un estudiante no es por sí solo un discípulo, sino hasta que... Tiene el maestro. ¿Eh? Tiene el maestro. A ver, levante la mano porque... Tú dime. Tiene un maestro. Tiene un maestro, pero un estudiante también tiene maestros y hasta varios. Pero, ¿cuál será la distinción entre el discípulo? El llamado. Tiene el llamado. ¿Cómo sería el llamado? Como el de Tarzán. Muy interesante. Es interesante. Por ahí, ¿qué más? Un discípulo es un seguidor, fíjate lo de la persona en la cual se debe ser su maestro. Sí, lo tienes clarito, ¿verdad? Un discípulo es aquel que sea lo que sea, que ese maestro sea, ese estudiante está con él. Está convencido. Está convencido y diríamos, de acuerdo a lo que vamos viendo, pues, trabaja con la obediencia iluminada. Ya se vuelve, digamoslo así, cuando Pedro le decía, ¿quién soy yo? Y Pedro decía, eres el Cristo. Y decía, tú eres Pedro, en esa roca yo voy a establecer todo esto. O sea, la roca de la fe, de que en su maestro ven al Cristo de su maestro. Y entonces, todo lo que hace su maestro, lo consideran de ese modo. La realidad es que tendrían que conocer a Jesús en todos los ámbitos, ¿verdad? En todas las facetas de su vida. Y esa es la cuestión del discipulado. Es una persona que se ha preparado en todo esto. Entonces, ya ha pasado la fase de que el maestro le caiga mal, o que le sea mucho trabajo lo que le pone el maestro, o que le propone cosas que ni al caso. Ya se pasaron todas esas fases, entonces el discípulo representa eso. Y por tanto, puede actuar sin filtro con el poder del maestro. Esto lo platicó una vez Rubén Sedeño. Él estaba, había hecho una mala prueba por alguna razón. Y entonces le fue a contar a su facilitadora en ese momento que era Catiusca Cordido. Y le dijo, Catiusca, Catiusca tengo un asunto. Se hizo una prueba y creo que no me va a ir tan bien. Y le dijo Catiusca, oye, pues puedes cancelarlo con la llama Violeta. Dice, ¿en serio se puede cancelar un examen? Si ya se lo llevó la maestra, puedes hacerlo. Y Rubén dijo, pues de él no creía. Y entonces, se fue a su casa y dijo, bueno, yo no creo en esto, pero yo creo en Catiusca. Y si ella me dijo que el poder de la llama Violeta puede trasplantar eso, yo decreto que eso, ese examen se consuma, se disuelva completamente. Al día siguiente, al día siguiente, llega a su salón de clases y la maestra de francés preocupada, oh, perdí todos los examenes, no puede ser, vamos a tener lo que volver a aplicar para todos. Lo que tú creas, si tú crees en lo que tu maestro cree, tú te vuelves un foco de ese poder o de esa creencia. Es súper interesante, entonces, porque así es como funcionen puntos superiores. No se los recomiendo que lo hagan con mentalidades inferiores, porque se atarían, se limitarían. Porque es muy seguro que cualquier persona en la calle tiene ideas más limitantes que las de ustedes, que estudian el espíritu de la verdad o la enseñanza metafísica. Entonces, tendríamos que ser muy claros al respecto. Y los apóstoles eran esos, se vuelven esos poderes que expanden esa voluntad o ese poder de Jesús. Jesús, vamos bien, el poder crístico, pues. Entonces, son dos esfuerzas que ayudan a pasar de la conciencia material humana a la conciencia espiritual divina. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que son doce poderes más el maestro trece. Esa es una ley que justamente nos dice que siempre hay un centro de gravedad, un sol y doce planetas. Siempre hay un maestro y doce discípulos, representan doce poderes que están aquí presentes. Tienen relación con los centros ganglionares dentro del cuerpo físico. Y digamoslo así, estamos en la parte más exterior de todo esto, de los circuitos de nuestro cuerpo. Ustedes saben que todo nuestro cuerpo tiene circuitos hacia afuera. Todo, todo, todo. Ese es el sistema nervioso. Todo le lleva información al sistema nervioso central. Estos doce poderes alimentan los ganglios que le dan el funcionamiento al cuerpo físico. Pero esos doce poderes también dependen del cuerpo etérico donde están los siete chakras. O sea, estos poderes ya están como en el umbral entre lo metafísico y lo físico. Ya tienen esa presentación. Y luego, del doce pasamos al siete. Del siete pasamos al cinco. Del cinco pasamos al tres, que es la llama triple. Y del tres pasamos al uno, que es el ser, el yo soy. El, el, la monada. ¿Vamos? Entonces, vamos a ver. Justamente el poder del día de hoy es el poder de la imaginación. El apóstol que lo representa es Bartolomé. Se encuentra justamente en la pantalla mental del entrecejo. El maestro es el yo soy. Jesús representa el, el pensamiento superior. Eso es muy importante. Tu Cristo es el que te da los pensamientos superiores de tu vida. Todo lo lindo que has hecho ha sido tu Cristo. Todo lo negativo ha sido la parte humana. Jesús es el ser humano que se decide a vivir con base en el pensamiento crístico. Desde el ámbito superior. Es una determinación hacia ese objetivo. Y entonces, allí es justamente que el Cristo es la liberación del potencial o del poder dentro del ser humano. Y eso es algo que se va trabajando pasito a pasito, se va pensando, sintiendo. Y todas las prácticas metafísicas son para la estimulación del Cristo. Para que se active, para que viva, para que comande, para que trabaje. Y ustedes saben que son las cuatro prácticas metafísicas por excelencia. Número uno, el estudio. Eso es lo que te va dando comprensión. Número dos, la oración científica. Número tres, la meditación. Y número cuatro, los decretos. Que son determinaciones de hacia dónde va a ir nuestra energía. Y tenemos justamente este propósito de liberar el poder del núcleo central del ser humano, que es el Cristo. Hoy vamos a trabajar la ley de la imaginación. Entonces, la pregunta que vamos a tratar de resolver es describir lo más que hayamos entendido acerca de esta ley. Es una ley invisible. Si fuera uno de los elementos del Zodíaco, es Scorpio. ¿Quién es Scorpio aquí? El Scorpio es el símbolo del esoterismo, o de ver en lo oculto, ver en lo invisible, ver lo que no se ve, pero que está aquí. Entonces, esa cualidad es justamente la que representa el poder de imaginación de Bartolomé. Acabamos de pasar una luna llena de Scorpio. Hace poquito, algunos estaban allá difamando a Scorpio, que se iba a volver loco, que si ayer la luna te iban a dar ganas de comer queso. Y si comías un queso, se te iba a revolver el estómago y entonces, inventos, 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 inventos. La gente inventa. Pero como lo hacen fuera del espíritu de la verdad, por esa imaginación mal usada, la gente sufre. Lo que buscamos nosotros es sincronizar nuestro pensamiento con el de el espíritu de la verdad. Poner nuestro pensamiento en armonía con él. Entonces, el yo soy se encuentra en el tope de la cabeza. Sería el chakra coronario o... Sacarrara, ¿verdad? Que se encuentra aquí en el tope, es el que le pintan a los Budas como un pastel. Es el que le ponen a los santos como una oleola. Es que se les destapó el ser, el yo soy. Y el decreto, en este caso del maestro Jesús, es... Yo soy de la resurrección y la vida en eterna perfección. Exactamente. Entonces, el maestro en el centro y los doce apóstoles, jefes del departamento de la conciencia del hombre, con una función específica entre el alma y el cuerpo, que trabajan de este modo. Pero, justamente, Bartolomé es el apóstol que representa el poder de imaginación, el poder de visión. Todo para que ocurra tiene que tener ese poder. Tanto lo negativo como lo positivo. Entonces, en realidad, esos cuadros mentales, nosotros tendríamos que empezarlos a trabajar de un modo para que esos cuadros mentales vengan del alma. Eso es todo un entrenamiento que nosotros tendríamos que ir pasando para poder ver esos cuadros mentales, porque no vemos los cuadros mentales del alma usualmente, vemos los cuadros mentales del subconsciente. Y entonces, eso es justamente, en muchos de los casos, lo que vemos en los sueños. Entonces, ¿quién soñó anoche? ¿Un sueño erótico? Te habías levantado tu mano, ¿eh? Entonces, los sueños no dejan de ser eso. Y tú también, ¿verdad? Y tú miras tus cintas. Exactamente. Entonces, tendríamos que ver que aprender el discernimiento de ver los símbolos en los sueños como, en este caso, las proyecciones del subconsciente. Dice Charles Fillmore, imagina solo lo bueno porque lo que has imaginado se manifesta. Todo el tiempo pasamos imaginando. Tendríamos que también entender cómo es nuestra mente. Habemos personas más imaginativas que otras personas que son menos imaginativas. Se requiere entonces cierto grado de imaginación para estudiar metafísica. Sin lugar a dudas, ustedes tendrán un aspecto de imaginación más desarrollado, quizá, y por eso pueden ver a través de las enseñanzas metafísicas. Ahí está Bartolomé. Y podemos decretar, por supuesto, que esa visión interna se nos limpie, se nos ponga como clarovidencia espiritual. En la antigüedad, justamente, el ojo todo avisor, que representa el chakra del entrecejo, y representa la visión espiritual, representa el poder ver la perfección antes de que se manifieste. Es justamente la providencia divina. Y eso es que nosotros, antes de que alguien se sane, tú tienes que verlo sano. Antes de que se manifieste un pago, tú tienes que ver que ya se descargó y se vino el pago. Antes de que se logre algo, tú tienes que ver que ya fuiste, veniste, ya estás haciéndolo. El poder de la visión es sumamente importante. Podemos decretar. Yo soy la resurrección y la vida de mi vista interna. Muy bien, entonces, Bartolomé, se encuentra aquí en el cuadro de la última escena, es hasta la izquierda y también, como que creándose el chisme, ¿verdad? ¿Qué están diciendo, Jesús? Escuchen bien esta parte, esto es fundamental. Pongan atención. Nos habla Charles Fillmore de la triple relación de la mente. Nos dice, junto con Emmet Fox, que la mente lo domina todo. La mente no es solamente el productor de pensamientos. La mente es todo el sistema en el que estamos involucrados. O sea, que la relación, el trabajo de nuestra mente viene desde el espíritu, el alma y el cuerpo es triple. A veces pensamos que solamente imaginamos para el físico. No pensamos o no imaginamos que nuestra mente influye en el alma, ni mucho menos en el espíritu. Nuestra mente es el dominio total, o es todo el ámbito donde estamos metidos, influye en esas tres esferas. Y el pensamiento que nosotros guardemos al respecto de esa mente divina, o de esa mente, es lo que influye en toda nuestra vida espiritual y física. ¿Qué quiere decir esto? Que es por eso que el concepto de Dios, lo que tu mente piensa de Dios, también afecta tu vivencia o tu conexión con el espíritu, o tu espíritu y tu alma. Se refleja en el cuerpo, pero por eso es que en metafísica se enseña que Dios es el pensamiento, que nosotros donde ponemos lo más alto, lo superior, es la mente divina o el ámbito superior, la causa de todas las causas y demás. Y además, porque guardar un pensamiento erróneo acerca de Dios, del espíritu, del alma, influye directamente con esos pasos. Entonces, ¿qué pasó con el paso del tiempo? Que la gente dañó, fueron la energía discordante totalmente, que dañó la vida espiritual de las personas por poner el espíritu aparte, por poner el espíritu complicado, por segregar el espíritu de la vida y decir es algo que decirle a la gente o decirnos no lo van a entender. O al revés, ponérsela dura a la gente para que digan, no, desisto de buscar el espíritu. Pero la mente es total, nuestra vida es total, por ley del ser diríamos que todo es uno, nuestra mente es una sola. Y todo lo que pensemos de lo espiritual, de lo material, del alma, de la conciencia y demás, afecta en todos los niveles. Por eso es tan importante corregir o trabajar siempre el pensamiento de Dios, para ponerle siempre en el plano correspondiente que va. Ahora, ¿alguna duda de esto? Prácticamente de allí vende toda nuestra existencia. Cuando decimos todo es mente, no es nada más que es una partecita, no es nada más que es la vida que tú ves, es tu vida metafísica también. Todo es mente, todo es mente, porque es el sistema completo. Dios es la mente divina, superior. Es muy importante este paso. Y entonces aquí es donde dice, toda forma y figura tuvo su origen en la imaginación. Por eso, cuando los maestros dan la nueva enseñanza, la enseñanza que usamos actualmente, ellos revelan la lámina de la presencia yo soy, para corregir todo el pensamiento erróneo acerca de Dios, del ser humano y de su triple relación. Porque pensar erróneamente en alguno de esos puntos, genera errores que dañan la vida completamente. Eso es fortísimo. Y es justo que todo en nuestra vida pende de esta lámina. Si nosotros la ponemos como el pensamiento total de Dios, y cada vez que estudiemos vamos comprendiéndola más, pues lo que va a pasar es que esa se va a volver nuestra mente divina. Se va a volver nuestro... Es el patrón electrónico de nuestro pensamiento divino perfecto. El pensamiento del maestro, el gran yo soy, gobernando sobre todos, toda nuestra existencia. ¿Vamos? Sí, Vero. El concepto de la palabra igneo, ¿tiene algo que ver con la imaginación o con la mente divina? ¿O es algo totalmente... Sí, seguramente tiene una raíz griega de imaginar y ignear, ¿no? Y por eso en inglés sí existe esa similitud y dicen ignite. Cuando una persona está teniendo una idea, dicen ignite, está haciendo el fuego. Entonces es de raíz que todo eso viene... Creo que Rubén acaba de explicar algo por el estilo donde Agni proviene de Igneo y Igneo también es de Ignacio. Estaba hablando de San Ignacio y dice Ignacio, los Nachos vienen de lo Igneo, son del fuego. Entonces es un nombre, digamoslo así, de fuego. Y el fuego es el Espíritu Santo. Entonces, bueno, el ser humano es el creador continuo del mundo que le rodea por medio de su mente. Todo está allí. Ahí viene la respuesta de por qué hay personas que no tienen vida espiritual. Muy sencillo, no está en su mente. O puede ser por angas o por mangas, porque en algún momento lo anularon, le creyeron a alguien, a un saboteador del Espíritu y en este caso de la vida del ser humano. Y entonces, por eso no tienen vivencia espiritual y por eso reflejan un cierto grado de dificultad, de problemas, de malestares y de todo eso. Y también en el proceso de transformación, el transformador es el alma. El alma es el que nos va a hacer que el Espíritu se vuelva cuerpo y que el cuerpo se vuelva Espíritu. Y si hay una idea errónea acerca del proceso de transformación, también llamado concienciación, que creas que no eres lo suficiente, que te hace falta inteligencia, que te hace falta una cualidad divina, entonces ese proceso también se detiene y se queda aparte el Espíritu y aparte el cuerpo. Se necesita una mente total, un proceso total de la mente divina en nosotros. Y reconocer así, piénsenlo un momentito, en algún momento nosotros somos un sueño que está soñando el Espíritu. Tu vida es un sueño que está soñando tu Espíritu. Una pesadilla. Tenemos que no ser nada. ¿Usted no puede despertar? Un sueño erótico, imagínate. De tu Espíritu. Entonces, el gran asunto es cómo ese sueño del Espíritu o ese Espíritu que se puso en sueño en esta vida, cómo hacemos que se conecten las dos vidas. La vida superior con la vida que aparentemente es un sueño. Y eso le queda o eso corresponde al poder de la imaginación. Y el poder de la imaginación entonces te crea tu vivencia espiritual, te crea lo que tú, que tú hayas llegado a metafísica, quiere decir que en algún momento desbloqueaste tu proceso de concienciación, tu entendimiento del Espíritu, tu entendimiento del Espíritu, algo pasó, y entonces que puedes tener este sentido, puedes tener este encuentro, pues. Entonces, el ser humano crea todo y crea formas vivientes de pensamiento revestidas e investidas de su propio carácter. Cuando se creó el concepto de Dios condenador, era un hombre enojado que puso a Dios así para que todos le hicieran caso, le obedecieran, le reverenciaran y poder condenar a gusto a quien quisiera. Ahora, se les llama flemáticos, se les llama hígaditos, porque en el hígado está el enojo. Y entonces crearon el concepto para que la gente pensara en su mente la idea espiritual de la condena, del sufrimiento, de la lucha, de todo. Cuando justamente se metieron a intoxicar la mente de las personas. Obviamente buscaron cuadros de poder o lugares donde pudieran llegar a más personas para contaminarles con ese pensamiento. Y es un pensamiento sin lugar a dudas egoísta, porque es decir, si yo pienso que Dios es así, todos tienen que pensar que así es Dios también. Si yo soy así, yo me creo Dios y entonces todo mundo tiene que creer en ese tipo de Dios. Es fortísimo, es totalmente desagradable. Y eso es lo que el ser humano se debe de dar cuenta, que está sometido por el pensamiento de cualquier... Cualquiera por ahí que quiso dominar a la gente imponiéndoles un pensamiento que ellos creían de Dios. ¿Quién es la persona que tiene acceso a Dios? Todo el ser humano. Por eso el nombre de Dios es yo soy el que yo soy. Es amplísimo. Nosotros, cada uno, en lo que podamos pensar, pensamos una pequeña parte de lo que ese Dios puede ser, de lo que esa mente divina, universal, puede abarcar. Y ni juntando a todo el planeta Tierra llegamos a algo. De hecho, esa es la causa, porque el planeta Tierra está como en su situación, ¿verdad? En su proceso de concienciación de esa mente superior, de esa mente divina. Entonces, todo es mente. Dice el principio universal. Completaríamos con esto. Todo lo que tú piensas y sientes, lo revistes y lo revistes con tu propio carácter. Todas las situaciones que te ocurren, tú las estás vistiendo. Tú te estás envolviendo en el tipo de vida de acuerdo a tu mente, al tipo de mente con el cual aceptas vivir. El óvulo frontal, entonces, es donde se crea. Dice el maestro Saint Germain que aquí es donde nos debemos de tatuar la presencia yo soy. Y ese es un proceso muy sencillo, ¿verdad? Van con el tatuador y se la traen. La esencia de eso es la lámina de la presencia te la prendes de memoria. De tanto verla, todos los días hay que contemplarla. Por eso dice el coni, ponla frente donde duermes, para que te impacte cuando te despiertes y cuando te vayas a dormir se quede el eco de esa imagen. ¿Han visto que cuando cierran los ojos se quedan viendo la imagen de aquello que checaron? Bueno, así la presencia yo soy hace un eco, 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 hacia adentro, mientras ustedes entran en sueño, entran a dormir. Y entonces, esa imagen se va grabando aquí. De tal forma que ahora podemos cerrar nuestros ojos e intentenla ver como si sus ojos, elevenlos como si intentaran ver aquí en esta pantalla mental como si fuera un cine, una sala de proyección donde ustedes vieran allí su presencia yo soy. Y en la medida que más clara la vean, quiere decir que más ha impresionado su imaginación, su pensamiento y demás por medio del trabajo de observación, el trabajo que se llama contemplación y abstracción de esa presencia. Si ustedes han contemplado esa presencia va a ser muy fácil que la puedan ver aquí. Y ese es el proceso al cual todo estudiante debe de llegar. Llegar a encontrarse con su ser más cerca que su propia vida, respiración y demás. Entonces, lo tenemos ahí. Y a medida que tú pienses más, tengas grabado más aquí en tu entrecejo, esa presencia, ese es hacia donde va a ir tu vida. Eso es lo que estamos creando nosotros. Como nuestra expresión es muy diversa, en Metafísica les planteamos esa lámina de la presencia, pero cada persona tendría su propio desarrollo de eso. Algunos están buscando un ascenso en el trabajo, otros un cambio de dirección en su vida, otros están buscando belleza, otros están buscando un cierto tipo de opulencia, otros un cierto tipo de amor, un cierto tipo de sabiduría, de aprender cosas. Todo está metido por eso en los siete rayos de esa presencia. Y el ser humano que se ve allí, eres tú, iluminado, transmutado, con tu corona de los siete rayos y tu conexión total, espíritu, alma, cuerpo total. Tú no eres nada más el bonito, tú eres la expresión total de eso. Por eso dice el decreto, yo soy lo que yo soy. Yo soy aquí, yo soy allí, yo soy toda la lámina de la presencia. Entonces, vamos a ver quién gana este concurso. Las personas imaginativas, levanten la mano. Las personas intelectuales, levanten la mano. Los mentales o los devocionales, ¿verdad? Las personas imaginativas, dice Charles Fillmore. Si la imaginación dominase totalmente, se desbordaría, finalmente, en un tumulto de sueños y fantasías irrealizables, que no podrían lograrse con éxito en un mundo donde la ley natural es inexorable. O sea, la solución no es ser totalmente imaginario. Por el otro lado, los intelectuales no llegan a establecer comunicación con los centros de vida. Tienen, dice Charles Fillmore, que tienen tan embotada la mente de información que eso no produce vida y no se va a los centros, no produce revestimiento de vida. Entonces, ni un polo, ni el otro polo, trabaja así. El equilibrio perfecto es la imaginación subjetiva y espiritual. O sea, que la imaginación esté en los ámbitos metafísicos, pero que la voluntad y la comprensión sean objetivas y alertas. O sea, que mentalmente seas abierto, espiritual, y que en la práctica seas pragmático. Y ese es el gran asunto donde dice Charles Fillmore, ese es el perfecto artista creativo, el que sabe bajar de la abstracción del mundo de las ideas al mundo y al plano de la manifestación. Porque la imaginación por sí sola se vuelve muy lenta, se vuelve devocional y y tanta mente atrofia, se atrofia, se vuelve, de acuerdo con el maestro de la memoria, un tumor mental. Entonces, el equilibrio perfecto es que nuestra mente sí esté en lo superior, pero nuestras acciones estén en lo superior. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es la escuela metafísica de la que formamos parte es así. Ustedes saben que no somos románticos, aunque me llamo Román, en la práctica, somos pragmáticos en esto, a ver, por sus frutos los conoceréis, qué manifestas, qué necesitas cambiar, cómo se resolvió ese asunto, etcétera. Y por el otro lado, estamos ahorita, por supuesto, hablando de la mente divina universal que requiere una abstracción muy tremenda. Lo otro sería el error que se ha cometido a través de los tiempos donde la gente dice no importa, llévatela suave, déjala fluir. La falta de resultados pragmáticos, de método científico, de estudio al respecto de las cosas y cómo su manifestación en este mundo, ¿me entienden? Entonces, ese es el equilibrio perfecto que se requiere. Dice John Lennon, una cosa una cosa que imaginamos solos es un sueño, una cosa que imaginamos en conjunto se vuelve una realidad. Entonces, bueno, muy famoso, ¿verdad? Por el proceso de imaginación. El proceso de imaginación requiere ese trabajo. Diría con Iméndez, parece que estaban muy bien sintonizados todos ellos, ¿verdad? cuando tú piensas algo positivo, Dios está contigo, pero si una persona cree lo que tú piensas, Dios y tú y esa persona son la totalidad. Porque el gran asunto es ese, que la manifestación, el vivir pragmáticamente en este mundo requiere de trabajar en muchas de las vocaciones con otras personas para lograr esa manifestación o ese principio. Entonces, el caso intelectual por excelencia es el de Saulo de Tarso. Saulo era un erudito de la ley judía, judaica en ese tiempo y andaba Jesús haciendo milagros por ahí y él dice yo no le creía nada porque pensaba que era otro loco que andaba allí en ese tiempo. Le dan la consigna de ser el fiscal para ir a atacar a los cristianos y se va a perseguirlos. En el camino de Damasco recibe un flash mental, un rayo, un trueno, un relámpago, lo tumba del caballo y se queda allí ciego. Eso representa a la persona intelectual, se le embota la mente y viene así como algo que los deja ahí trabados, un relámpago y entonces la instrucción que le dio se la presentó el Maestro Jesús porque me persigues este y le da la instrucción de cómo sanarse. Para esto tendría que ver a Ananías, pero el Maestro hace lo mismo con Ananías, se le presenta también un flash y le dice mira, te va a llegar un hombre tal, pero le dijo Ananías, ¿cómo me vas a mandar a ese hijo de su madre que nos viene persiguiendo? ¿Qué tal si me mata cuando lo ando curando? Cuando me vea, abra los ojos y vea que soy yo, me va a matar. Y le digo oh, quieto, ¿verdad? Le dice hechizos. Entonces están los dos puntos de ese proceso, digámoslo así, de imaginación y de intuición y del contacto con el Cristo. Se habló de Tarso, es antagónico y belicoso y por eso le sucede la ceguera y por el otro lado Ananías es receptivo y obediente. ¿Qué es lo que hacemos con las imágenes que vienen a nuestra vida que son de índole superior? Diría el maestro de Moria, ¿cómo identificar un pensamiento superior? Si aquello eleva, hace bien a la vida, enaltece, educa, construye, ama, es para bendecir, eso el pensamiento es de Dios, eso te lo mandó Dios. Esa inspiración fue la inspiración de tu maestro en el caso de que seas un discípulo. Ananías cumple el asunto de ser un discípulo por esta cuestión de ser receptivo y obediente. Jesús era un hombre plenamente versado en el funcionamiento de la ley de la imaginación y cada una de las ideas que él expresó y formuló ha vivido y crecido en sabiduría y poder en las mentes de aquellos que se unen a él en fe y comprensión espiritual. Esa es la razón por la cual Jesús viviendo hace dos mil años, más de dos mil años, viviendo solamente treinta y tres, pero solamente hizo cosas en tres años y es el ser humano más popular del que más se habla, del que más se sabe o más cosas se han escrito y de qué impacto, de dónde produjo el impacto Jesús con todo lo que hizo del conocimiento de la ley de la imaginación. Diríamos que él todo lo que hacía lo hacía tocando la ley de la imaginación. Las curaciones que sabemos que hacía mezclando tierra con su babita y untándola requiere muchísima imaginación eso. Y pensar que alguien se va a sanar, él lo tenía como componente y entonces todos esos hechos fueron hechos a través de la visión espiritual que trabaja en imágenes, la mente solamente trabaja en imágenes. Las palabras nada más adornan, dicen los franceses que usamos las palabras para adornar la realidad o para ocultar la imagen verdadera de las cosas. Jesús decía el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán porque sus palabras tenían la vibración inteligente de la imagen o del poder de la imaginación que estaba detrás. Tú cuando decretas algo puedes hacerlo sin imaginar y lo único que pasa es que tú eres un intelectual repitiendo y hay personas que solamente oran sin imaginar devocionalmente y qué es lo que les falta les falta el entendimiento y se vuelven devocionales y qué ocurre en sus vidas ocurren cosas lindas pero de vez en cuando muy lentas ¿por qué? porque se necesita esta amalgama completa Jesús tenía otro discípulo llamado Natanael que Jesús vio antes de verlo bueno a todos ellos los conocía antes de conocerlos pero Natanael se dice que estaba detrás de una higuera y Jesús dijo ahí está Natanael eso es el símbolo de escorpión esa es el ocultismo el ver lo que está detrás de las cosas ¿alguien ha visto un escorpión? ¿en la noche? los escorpiones se ven en la noche porque son fluorescentes brillan en la noche una vez estaba saliendo de mi habitación y entonces estaba toda la luz apagada y vi que había algo allí o sea había como un resplandor y me asomé y automáticamente identificé era que era un escorpión pero era de este tamañito y transparentoso él es el símbolo del esoterismo por eso ya lo agarré y lo puse en un vasito le metí un papelito abajo y lo llevé al cielo ¿verdad? a que fuera feliz y libre entonces ¿qué representa este poder de la imaginación? ver las cosas antes o Natanael representa ver las cosas aquí en la pantalla de mental antes de que se presenten físicamente hay personas que trabajan con base en eso entonces antes de ver a una persona la ven aquí es hay que ver ¿verdad? de donde viene esa imaginación o ese poder de visión pero en realidad sucede que van en este sentido trabajando con esa ley de la imaginación la ley de imaginación nos dice podemos leer las formas son siempre manifestaciones de ideas interpretación de símbolos o sea las formas vienen de ideas y las ideas vienen de símbolos todas las películas que ustedes ven las que quieran la Biblia es el primer cuento escrito para el ser humano digamoslo así en parábolas metáforas en imágenes alegorías para que el ser humano por medio del poder de imaginación pueda descubrir los símbolos y conocer la verdad acerca de las cosas se requiere digamoslo así imagínense la imaginación del imaginador que imaginó las imágenes de la Biblia o sea nosotros conocemos la técnica Pescher que es el método de interpretación de decir a Natanael representa la visión antes de que ocurra Jesús representa el maestro Bartolomé la visión pero a quien se le ocurrió todo eso al gran imaginador la mente divina que trabaja a través de esos símbolos y la Biblia Moisés que escribe los primeros textos de las escrituras era un ser dotado con esa técnica y el poder de imaginar y revelar por medio de esa imaginación procesos internos del ser humano y a raíz de eso también recuerden que existían antes las tragedias griegas y las tragedias griegas también tienen este componente de trabajar por medio de imágenes y cuestiones que representan errores en el ser humano por eso son tragedias y por el otro lado a raíz de este sistema es que nacen las primeras obras de teatro nacen por supuesto después las primeras historias cuentos películas y todo el universo de cosas que existen en la televisión las personas que escriben detrás de todo eso trabajan con los mismos símbolos los símbolos no cambian porque representan esa esencia cuando se enseña arte secuencial o cinematografía y demás siempre se trabaja en esos símbolos entonces vamos a ver una de estas grandes historias que es la de José el soñador ¿se acuerdan de José? sí José era hijo de Jacob el papá de las doce tribus de Israel esas doce tribus también cada uno de ellos representa uno de estos doce poderes y José representa la imaginación de las doce tribus José era el más chiquillo y el más consentido y todos sus hermanos lo odiaban por consentido así como al Pablo ¿verdad? ¿y qué pasó? el padre le regala un abrigo multicolor y los hermanos se encelan un día lo sacan con mentiras de su casa lo meten en un bote así como del chavo del ocho y lo van a vender a los esclavos alguien lo compra y José tenía el poder espiritual tenía el poder de la imaginación y entonces se dice que él revelaba sueños él revelaba podía ver más allá de lo evidente y por alguna situación él hace muy buen trabajo lo compran de esclavo hace muy buen trabajo pero luego viene una situación que lo meten a la cárcel y en la cárcel conoce a gente que estaba muy vinculada con el gobierno y ven que él empieza a resolver los sueños que él empieza a revelar lo que está detrás de los sueños de las personas y el faraón por ese tiempo tenía un sueño siete vacas placas y siete vacas gordas llama a todos los asesores si nadie le sabe decir de qué se trata y le cuentan que hay un chavo que en la cárcel pues da este revela los sueños lo manda a llamar o se le explica la ley espiritual el principio de ritmo siete años de vacas gordas siete años de vacas flacas tiempos de prosperidad tiempos de escasez verdad es una ley la ley del ritmo todo pasa todo se mueve todo vibra todo fluye nada es permanente y entonces a raíz de eso el faraón comprendió que tendría que ahorrar guardar todas sus reservas y utilizarlas cuando viniera el tiempo de escasez y así lo hizo gracias a eso Egipto se volvió el país o el territorio más potente de ese tiempo y por eso esclavizó más pueblos José se volvió el asesor del faraón cuando el pueblo de Israel de las primos de Jacob se quedó sin alimento fueron a Egipto y a quien creen que se encontraron para pedirle recursos a su hermano José al poder de la imaginación que ese poder estaba siendo bien utilizado porque José conocía los principios universales conocía la ley conocía los aspectos de Dios conocía todo lo que correspondía y por eso pudo identificar eso o sea un imaginador que imagina cosas y que interpreta de acuerdo a su versión de las cosas es un loquito pero un imaginador que trabaja y resuelve y entiende y busca a través de la ley de las enseñanzas lo que está viviendo se vuelve en este caso un sabio o un claro vidente superior y entonces José representa la imaginación por la cual todas las formas y apariencias se traen a la manifestación la imaginación cumple a lo largo de la vida la misión del poder creativo José tuvo dos hijos Manases y Efraín entonces para que ustedes lo vayan checando Manases o los hijos de José moldean la creación y después se heredaron la tierra prometida Manases es el poder de negación y Efraín la afirmación o sea que la imaginación se moldea con la negación y la afirmación las personas que tienen sueños y pesadillas que algo le va a pasar a alguien y demás Manases no lo acepto no lo quiero lo conjuro a desaparecer lo borro lo disuelvo no se lo andes contando allí a las personas y por el otro lado Efraín el poder de la afirmación una visión positiva superior y demás yo lo quiero yo lo acepto gracias Padre que está para mí en armonía para todo el mundo de acuerdo con la voluntad divina bajo la gracia y si está en ley de manera perfecta eso quiere decir que José moldeaba y trabajaba de un modo superior su imaginación por medio de sus hijos que moldeaban todo eso dice en las escrituras y José llamó a su primogénito Manases porque él dijo Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre todo lo doloroso todo el pasado todo lo terrible los traumas y demás y él y llamó al segundo hijo Efraín porque Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción como la levadura prosperó y prosperó y prosperó y prosperó son las dos facultades que necesitamos estar trabajando de la mano con ese poder ¿clarito hasta aquí? sí entonces José siempre trabajó de un modo superior al encomendarse a la mente divina para que la mente divina le diera el el la interpretación del símbolo correcto y eso es lo que todo estudiante debe de trabajar ¿te pasó algo? pídele a tu ser interno a tu mente divina lo superior revelame ¿por qué ocurrió esto? revelame la salida de esta situación muéstrame el camino que debo de seguir y ahí ¿qué es lo que pasa? tú estás trabajando como José con la intuición superior pidiendo llamando esa intuición y José le contestó al faraón diciendo no está en mí Dios dará a faraón una respuesta de paz así le cuando el faraón le preguntó fue la primera respuesta entonces lo tienen claro el poder de la imaginación es importantísimo en nuestra vida la máxima imaginación que ustedes pueden hacer es aquí tatuada su presencia yo solo ya con eso estar trabajando con eso negando lo que no sea el plano de perfección para su vida y afirmando lo que sí va con esa visualización si hay dudas hasta aquí sí exacto exactamente que son las facultades que moldean el poder creador del ser humano pero te lo voy a plantear todavía más arriba la relación total espíritu alma y cuerpo usualmente solamente usamos la negación y la afirmación para el cuerpo para el mundo material para nuestra vida ¿qué pasaría si nos damos cuenta que algo que estamos trabajando y pensamos que es una curación física que necesitamos en realidad es necesaria una curación del alma es necesario que Manasés y Efraín trabajen para encontrar un pensamiento incorrecto a nivel del alma o de la mente superior que por alguna situación aceptamos y que esa es la raíz por la cual se expresa físicamente algo en nuestra vida o sea la salida siempre está en ese triple vínculo y es tan así que un pensamiento erróneo del alma automáticamente va en el cuerpo todo va al cuerpo el cuerpo es el que refleja todo desde lo más alto hasta lo más bajo pero el ser humano ustedes saben que no puede dañar el espíritu pero si puede tener pensamientos erróneos al respecto del espíritu el espíritu no se daña por eso pero el ser humano al tener ese error mental es que se produce esa situación entonces el origen de los milagros de las manifestaciones superiores siempre son puntos arriba a veces corregir errores mentales acerca del alma o del proceso de transformación de concienciación o del espíritu y allí es donde está todo el asunto el ser humano que eleve su mente por eso M. Fox enseña la llave de oro si tú elevas tu mente por encima de la situación física y te vas al alma y tú te elevas todavía llegas al espíritu y el espíritu santo es el descenso del fuego ignio de la creación con el pensamiento correcto creador para tu situación si no tienes el pensamiento tú porque es muy probable que no lo tengas y por eso se sigue presentando una apariencia tú tienes que elevar tu mente por medio de la oración Dios 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 tu etario Dios es salud Dios es amor Dios es fe o tu estudio lo que te eleve tu meditación hasta que venga la inspiración de tu pensamiento correcto y que lo puedas ver puedas estar alerta aunque se presente como un escorpión florecente aunque se presente oculto detrás de una higuera aunque se presente allí pero por eso tú le dices a tu mente divina presencia divina que no me quepa duda muéstrame revelame y que no me significa que no me quepa duda que yo encuentro tu pensamiento perfecto en mi vida entonces va a venir una persona te va a hablar de algo superior todo superior vas a abrir tu texto y te va a venir ahí la respuesta vas a encontrarlo a través de la llamada inspiración ¿vale? podemos leer la ley metafísica es la base para interpretar las imágenes del espíritu de la verdad el espíritu de la verdad es el espíritu santo Jesús prometió que el espíritu de la verdad vendría en su nombre como maestro guía instructor cuando les dijo ya me voy cuates ahí les dejo al gran consolador al espíritu de la verdad y entonces el espíritu santo ¿qué les estaba diciendo Jesús? encuéntrense su poder de intuición encuéntrense su poder de imaginación encuéntrense ustedes las salidas por su propia presencia divina a todo lo que les ha de venir yo voy a venir con esa presencia divina porque ustedes creen en mí pero ese espíritu divino está para ustedes y ese es el paso en el cual estamos todos los estudiantes de metafísica buscando por medio del maestro por medio de estos estudios por medio de esta enseñanza llegar al espíritu divino y quedarnos con los dos maestro y espíritu divino entonces ese es el gran asunto la ley metafísica Jesús prometió que el espíritu vendría y ahí lo tienen el espíritu santo el espíritu santo es la respuesta a la oración es la respuesta a tu intuición es la imagen que te dice es por aquí es por acá es una palabra es un verbo es un decreto el espíritu santo digamoslo así llena nuestra vida de ese fuego o sea de esa presencia de fuego que es la respuesta de yo soy una pregunta ¿es cierto esto de los karmas de tu linaje? espero que es que es que es que es o sea más lo mismo de esto es que hay que transportar más arriba o sea de lo que viene en el texto entonces yo he escuchado que muchas veces traes karmas o apariencias que vienen de tus ancestros entonces esto lo transporta así como dijiste con el etario con el dios y todo esto como se hace o sea tan triste si toda situación que se presenta en nuestra vida son karmas número uno y número dos son karmas nuestros o familiares o culturales esto es muy importante este país todos los países cuando no se expresa el bien es porque hay un pensamiento creador imperfecto al respecto de esa nación de gatulos karmas la herencia y demás si nosotros solicitamos el pensamiento creador perfecto para esta nación que se nos revele que se muestre grupos de metafísica de todos lados decretándolo invocándolo todos los días y demás ese pensamiento se armonizaría con la ley divina y empezaría la nación a expresar su camino a la perfección su transición a esa perfección que es lo más importante quiero decirte entonces que la oración el decreto el etario la meditación el estudio trasciende justamente cualquier línea cualquier karma en el linaje en la familia en la nación en la persona y la clave es elevarse por encima de todas esas apariencias por medio de el pensamiento correcto o de la imaginación del poder de la imaginación para eso entonces eso es muy interesante un pensamiento creador perfecto un pensamiento maestro perfecto imagínate que Jesús pone en tu mente un pensamiento maestro pero no se lo pides y luego te vienes imagínate que tú lo empiezas a activar en tu vida así tú se lo puedes pedir Jesús para eso trabaja no para eso le pagan Jesús para eso vive para darnos el pensamiento creador perfecto entonces tú le puedes decir Jesús échame la mano dame el pensamiento maestro al respecto de mi situación dame el pensamiento perfecto al respecto de este país y póngelo allí que sea visible tangible para todos que todo mundo lo sepa lo conozca y que no quede duda de eso o tú en tu vida dame el pensamiento creador perfecto de mi familia de el plan divino de mi familia el plan divino de este mi ciudad etcétera etcétera de mis hijos de mis hermanos de esa persona que aparentemente es desagradable tú le pides y que se te revele que se manifieste que no te quepa duda tú estás invocando el espíritu de la verdad para que ese fuego se va a presentar con distintas manifestaciones eso es lo que hacemos en los servicios y en los decretos del arcángel los diversos decretos funcionan para ese propósito pero uno debe de tener su imaginación lista para recibir esas imágenes entonces todo eso se puede transmutar todo eso se puede acabar justamente ubicando con claridad ese asunto vamos el descenso del espíritu santo es la respuesta cómo obtener esa inspiración del espíritu santo número uno creer en el cristo creer en el cristo recuerden que es el primer punto que expone Juan en los evangelios en su evangelio a los que creen en el cristo se les manifiesta que es creer en el cristo que dios está en este momento en ti lo que estás pensando es el cristo pensando a través de ti lo que está sin bien es el cristo presente en ti y si tú crees eso y dices ya como decimos el dijo ya ya la re ya ya lo tengo ya ¿qué más quieres? Dios está en ti Dios está en mí ese es el cristo cada vez que tú crees que Dios está en ti tú tienes ese poder crístico número dos seguir la dirección de la voz interna por la interpretación que es todo lo que hemos visto de acuerdo a esta ley de imaginación como dejarse guiar por ese ámbito superior ¿verdad? llamada intuición algunos les vienen como voces yo pensé que estaba escuchando voces pensé que estaba escuchando voces antes de empezar la charla luego volteé a ver y era Vero que me estaba hablando sueños otro que soñaba y con base en eso recibía revelaciones que era José el papá de Jesús con base en los sueños descubrió que tenían que huir a Egipto para salvar su vida con base en el sueño descubrió que María estaba embarazada del Espíritu Santo y así fue que se le fue revelando su verdad y también la visión la visión son imágenes planes proyectos que se colocan así en frente de ti digamoslo así que te envuelven pero que en realidad no son de creación humana son un ámbito sí superior los discípulos son obedientes y receptivos y creen en la presencia y el poder del Maestro y del Espíritu Santo que interesante creer en el Maestro para que venga el Espíritu Santo y el Espíritu Santo para que el Maestro también esté porque como nosotros el único punto de comunión que tenemos con los Maestros es nuestra presencia yo soy por eso los Maestros todos los Maestros conocemos pues dicen váyanse al yo soy váyanse a su ser crístico porque es el único punto donde podemos nosotros conectar con ellos y ellos con nosotros allí nos depositan y allí nosotros elevamos nuestra oración nuestros servicios decretos y demás este pues sí hay que pensar así en los Maestros ¿quién tiene de aquí un sugar? ¿un sugar daddy? bueno si no tienen les voy a recomendar a uno el máximo Dios ah pues sí que creyó todo decepcionado de ella el máximo de todos es Dios tú le puedes pedir lo que tú quieras por medio de este trabajo por supuesto de estudio de oración de entendimiento y por medio de eso tú querías saber el nombre ¿cómo? yo me llamo Lorena ¿cómo? Lorena Lorena en septiembre tú le pasas que hiciera un montón de créditos para México ¿no? y yo no sé si te acuerdas sí, sí, sí yo les estoy diciendo pero cuando se me llama la sola yo no me gusta y no me gusta que te damos un miedo de hecho me faltaba mucho para pero así toda la semana que no sé si me doblé en el próximo de la mañana en el próximo de la próxima de la próxima y de qué veces es una y ahorita hago otras meditaciones es que tienes otras meditaciones en la patria y las hago pero ¿por qué? y aparte se me da porque es como raro así el Espíritu Santo se presenta de diversas formas se siente como un fuego mija no decretes en la noche si te causa insomnio decrete en las mañanitas para que te dé energía las noches mejor medita tú te debes ir conociendo ¿verdad? porque si después de estas charlas ustedes creen que yo me voy a dormir no estoy así por el Espíritu Santo exacto la energía entonces ustedes caminen saliendo de estas charlas caminen tómense su tiempo y demás porque se mueve la energía el Espíritu imparte sus ideas usando un lenguaje universal el gran asunto de la técnica Pesci de estas enseñanzas es aprender el lenguaje universal del Espíritu aprender a leer por medio de imágenes en vez de explicar con palabras y frases de uso común la idea se forma y se proyecta en su pureza original este sistema de transferir conceptos se llama simbolismo entonces toda persona que quiera nacer de nuevo es necesita regenerar su subconsciente necesita alinearse o armonizarse con esta idea divina de lo superior necesita tener su pensamiento en armonía con la ley divina y eso solamente pidiéndolo estudiándolo decretándolo es que se puede producir esa regeneración o sea volver a nacer en Cristo es lo que se dice es la regeneración por eso algunos se bautizan se cambian de nombre en ciertas religiones y demás por el nuevo pensamiento que representa recordarán que Jacob se cambió el nombre a Israel porque Jacob había engañado a su padre diciendo que era su hermano para que le diera la bendición de la primogenitura y se sentía tan mal la estaba pasando tan terrible que un día se encontró un ángel y le dijo al ángel violentamente bendíseme y le dijo no te voy a bendecir que me bendigas y se empezó a pelear con el ángel el ángel no le podía decir que no estaba haciendo de robar y al final lo que el ángel le da es la bendición y a través de eso cambia de nombre de Jacob a Israel por eso es el pueblo de Israel que da origen a las doce tribus y al resto de la historia que conocemos pero todo eso parte de un nuevo pensamiento representa al ser humano que cambia su pensamiento erróneo el pecado es tener un pensamiento erróneo y aceptar vivir con él tan tan entonces decide cambiar ese pensamiento recibir un nuevo pensamiento y un nuevo nombre ustedes saben que el nombre trae la vibración de las cosas y por medio de esa nueva vibración cambiar la vida en el génesis la creación original era ideal y por medio del hombre a lo ideal se le dio carácter y forma siempre el ser humano es el que va a crear el mundo de la forma Dios no se mete en eso o el ser universal no se mete en eso porque nos da el Dios propio el ser en cada uno de nosotros para que nosotros podamos gestionar todo lo que pasa en nuestro sistema y por último Isaías dice el lobo y el cordero comerán juntos y el león comerá hierba como el buey a ver ¿quién me lo descifra? el lobo y el cordero comerán juntos y el león comerá hierba como el buey recuerden que la técnica Pescher es de símbolos y los animales representan los instintos humanos los instintos humanos cualquier pensamiento idea tipo de vida humana de la forma humana o sea los que no están todavía divinos entonces dice el lobo y el cordero comerán juntos se reconciliarán los dos polos el león comerá hierba como el buey que todo se va a volver y se va a unificar dentro del ser humano el ser humano va a poder trabajar como una unidad completa recuerden que Isaías era de los profetas que se conectaba con la mente cósmica entonces siempre que vean acuérdense en el génesis cuando decían los animales vinieron y luego en el arca de Noé y el ser humano agarró Noé agarró de dos en dos quiere decir los pares los instintos humanos los metió en esa arca en esa cuarentena que vivió entonces es parte de ese propósito la mente y el cuerpo están determinados por la imaginación y todas las figuras todas las cosas que vemos entran a tu subconsciente y forman parte de tu repertorio de la imaginación por eso es tan delicado cuidar nuestra nuestra visión ¿cómo? ¿de qué se alimentan la visión? para tener cuidado de qué alimentan nuestra visión exactamente o sea ¿qué tienes aquí en la pantalla de tu entrecejo? entonces bueno con eso estamos cerrando la actividad del día de hoy la pregunta mágica describa lo que he entendido acerca de la ley de la imaginación eso es justamente lo que hemos trabajado el día de hoy tiene su propia magia ¿verdad? estudiarla comprenderla y bueno me ha dado mucho gusto poder compartir esto con ustedes estamos desde Ciudad de México en la Escuela Metafísica Siete Rayos México llevando a cabo esta actividad vamos a pasar ahora si les parece bien a la donación que es la forma en que se sostienen estas actividades para que podamos retribuir y al mismo tiempo se sostengan todos estos estudios para nosotros consistentemente